Los municipios del Cairo y Argelia, en límites con el departamento del Chocó, se encuentran en total normalidad en movilidad en el orden público, reportaron el gobierno del Valle mandos militares luego de rumores sobre paro total en el transporte y presuntas amenazas de grupos ilegales como el ELN. Según información de la Secretaría de Seguridad del departamento, se generó un rumor que atemorizó a la población y por prevención algunos transportadores decidieron inicialmente no sacar sus vehículos, pero luego de un informe oficial del Ejército, retornó la tranquilidad. De acuerdo con esto, todas las empresas intermunicipales de transporte que se movilizan entre Argelia y el Cairo están funcionando con total normalidad y sin ninguna situación especial. Sobre la decisión inicial de un paro del transporte local de no movilizar sus vehículos, se trató de una sola empresa que aseguró que le habían hecho una llamada y de allí en adelante empezó el rumor de que no se iban a movilizar. Las tareas de conservación del orden público en límites de los departamentos del Valle y Chocó las adelantan el batallón vencedores y la fuerza de tarea titán del Ejército Nacional.